El primero del rojo en el duelo de buluquería Kiri 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 Date vuelta por favor ¿Estás consciente de lo que significa esto? ¿Preparada? Ay Kiri por favor Adelante Kiri Que tengo que buscar en el duelo de buluquería A la mujer del verde que es ¡Lili! ¿Qué bien tus ojos tiene Lili? Date vuelta por favor No te puedo creer Creo que el duelo de buluquería hoy día va a estar Trígido Para subir Que seguramente harán la diferencia Al momento de llegar a las llaves Ya se respira Tensión Las dos con el pelo muy largo ¿Hace cuánto no te cortas el pelo? Hace como un año Año ¿Ha ocupado alguna vez el pelo corto? Sí, pero no Cuando muy chica ¿Pololeando, soltera? Soltera ¿Solterísima? Sí ¿Algo en vista? No ¿Nada? Kiri pololeando, soltera Pololeando ¿Pololeando o pololeando? Pololeando ¿Hace cuánto? Nueve meses ¿Nueve meses? ¿El pololo está acá? No ¿Cómo se llama el pololo? Ryan ¿Él sabe Que usted está considerada para esta prueba? Sí ¿Quién le dijo si llega con el pelo corto a la casa hoy día? Es mi decisión ¿Su decisión? ¿Él la va a querer igual? Sí ¿Aseguridad? Segurísima Atención Comenzamos con usted, Lili ¿Dispuesta a jugársela? ¿Cien por ciento? ¿Comenzamos? Empecemos con esto Empecemos con esto Esa es la actitud ¡Atención! ¡Todo Chile! ¡Nueve peluquería! ¡Por cinco pasajeros! ¡Ahí vamos! ¡Ahí! Partió Y partió con todo Oiga, pero le cortó Dieciséis, diecisiete gramos de una Comenzó con todo el equipo verde Veo que esta chica viene con toda la delverde ¿Ah? ¿Cuál? ¿También? ¿Cuánto? ¿Preparada? Sí ¿Sin temor alguno? ¿Esos cinco pasajeros se quedan en el rojo? Sí ¡Vamos a ver! ¡Ahí va la contesa! ¡Ay! 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 ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Le puso veintiuno punto tres gramos! ¡Contra diecisiete! ¡Vamos! Queda mucho pelo abajo todavía Y me tinca que este pelo Es un pelo más bien pesadito ¿O no, Condesa? Va a cortar aquí Usted me dirá Si se va para la casa y le regala estos cinco pasajeros O continúa en el duelo peluquería Ojo que esta mujer es de alma a tomar Ahí va la Condesa Vamos a ver 28 yamos el verde Ay, ay, ay Condesa A cortar, por favor Ay, ay, ay Ahí va Vaya nomás 31, mundo 8, el rojo No va a aplicar eso que dice Soldado que arranca sirve para otra guerra Soldado que arranca lo pueden matar también los balazos enemigos, ¿no? Vamos a ver Ahí va el corte de la Condesa Y le pone Casi 40 gramos 39,7 Atención Atención Y esto comienza a ponerse cada vez más duro Atención Sigue o se retira Sigue Segura Segura Ahí va el corte de la Condesa Ahí va La Condesa le fascina esta música La Condesa le dice que suelta la mano Ahí va con todo Ay, ay, ay Indica 47 Se van de 10 gramos contra 10 gramos cada una Ay, Libby Y las dos tienen mucho pelo Ah, esto puede ser un duelo histórico del último pasajero ¿Qué dicen los compañeros del merro? Se va a acostar Vamos Vamos Son cinco pasajeros Nadie está dispuesto a regalar Ahí va la Condesa Notable porque Le pone 51,8 Me viene preocupado este duelo De peluquería Porque veo que las dos están muy decididas Las dos muy, muy decididas ¿Qué le dice la Capitana del Rojo? Ahí dice Kiri Se va por el corte ¿Sí o no? Sí 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 Ustedes le van a tomar, ¿ah? Atención Duelo de peluquería Va con todo Por favor Condesa Ah, pero espere, miren Hace vuelta, por favor Hace vuelta Ya la sacamos mucho pelo acá atrás La Condesa va a cortar ahora Eligió ahí Vamos, Condesa Térenlo más Vamos a ver si le alcanza Cincuenta y Cuatro coma ocho Compañeros Sí, sí Sí, sí Ahí va Ahí va Ahí va Cincuenta y seis Ocho Seguimos Seguimos al Rojo Ahí va Atención ¿Qué dicen los compañeros del Rojo? ¿Qué dicen aquí los compañeros del Rojo? ¿Se corta o no se corta? Sí Se corta, se corta Dale amiga, corta, te lo corto, ¿ahoy? Te lo corta, obvio que se lo corte Los cinco pasajeros Vamos a ver, ahí va Ahora Ya ¡Muy bien! Sesenta y dos coma tres ¡Vamos en busca! ¡Delini! ¡Atención! ¡Ahí va! ¿Usted merece el inicio o no? Vamos por más ¡Vamos por más! ¡Ahí va! ¡Vale, vale! ¡Se fue a setenta y seis coma tres! 76-0 El verde dice que no se lo corta ¿Quién está hablando? Vamos a ver ¿Sí o no? No, no puedo más No puede más Y el verde pone el freno Y sube 5 pasajeros El verde le quita a los pasajeros al rojo